CMC 23 Vamos a ver si puede Sobrejuego, me encantó lo que vi La salida de AJ Hub Durísima Siete entradas sólidas El tipo no permitió nada Wow, mano AJ Hub y Lance Lynn Diablo Ustedes tienen que darle un premio a Brian Cashman Yo se los dije Brian Cashman es mucho mejor que Dromboski Lo que pasa es que Dave no tuvo que hacer grandes cosas esta temporada Porque ya el equipo estaba súper duro Solo le consiguió a Nathan Iboldi Que le di mucho crédito por esa Pero creo que falló en la de segunda base Me hubiera encantado que cogieran a Brian Dozier Y no a Ian Kinsler Esa no me gustó Pero sobre Brian Cashman Los dos pitcher que cogió Que ninguno es este súper nombre De, no sé Un Krijal No es nada No es el Super Ace Pero los dos chamacos Se han comportado Como si lo fueran Porque están blanqueando gente Lance Lynn Cuando salió el bullpen por Sony Gray La primera vez Cuatro entradas y un tercio Sin permitir nada Después La salida de Chicago Tiró más de siete entradas Durísimas también AJ Hub La primera que debutó con nosotros Ganó aquel juego 6-3 Después tuvo el virus ese Que se acuerdan Que yo me encojone con él Que nos dejó plantados En la serie más importante De Boston Que ahí fue el debut De Chance Adam Pero Oye El tipo está Ganándose el mérito Hay que dar Hay que reconocerlo Oye Y hablando de Sony Gray Me ha gustado Lo que he visto De Sony Del bullpen Yo creo que Sony Gray Puede Reemplazar Básicamente El trabajo que hacía Adam Warren Porque Mano Eh Yo hice un video hace poco Sobre Aaron Boone Eh Donde Les conté Que en un grupo Que yo estoy De fanáticos New York Yankees Que esos son Más de 20 personas Eh Siempre acababan a Boone Siempre lo estaban criticando Y que se yo Muchas críticas Son merecidas Demasiadas Y nos volvió a sacar La piedra Nos volvió a sacar La piedra En el jueguito Contra los Mets Era un juego Bien Ganable Mano Y yo no sé Pero Por qué el tipo O yo no sé Si es la Arirocha Y que le encanta Pero por qué Insisten Tanto En En Cole AJ Cole Que le ven al Tipo Estamos Cerca El juego no se ha ido Si Severino Tuvo otra mala salida No mala Porque fueron cuatro carreras Pero salió Muy temprano Del juego Tú estás contra DeGrom Tú no puedes permitir Tantas carreras Contra DeGrom Y con todo Y eso lo anotamos Como tres Que ya DeGrom Anotarle tres Eh Mucho Mucho crédito Tienen que darnos Estamos hablando Posiblemente Del saiyón De la liga Si no estuvieron Más Selcher Y cuidado Y cuidado Y de esto estaba hablando Con Darwin Si Jacob DeGrom Cierra duro La temporada Consigue por lo menos Cuatro Vistorias más Por lo menos Se pone A doce Vistorias El puede llevarse Un saiyón Como el que se llevó José Fernández Que la era Era tan Estúpidamente Bajita Que aunque No tuviera Más de doce Vistorias Pues se lo dieron Y El problema Más Selcher Hermano Más Selcher Tiene el mismo Récord de Luis Severino 15 y 5 Y la era De Más Selcher Es mejor Que la de Luis Severino La de Más Selcher Es como 2.19 La de Severino Está en 3 y pico Ya Por las malas salidas Que ha tenido Como 3.27 Pero la de Más Selcher Está en 2 Y puede seguir bajando Está estúpida A pesar de que Washington Ha estado perdiendo Pero el otro día Más Selcher 11 ponches No Nasty Ustedes saben que Más Selcher Es el tipo Que más yo he deseado El lanzador En los últimos años En los New York Yankees Yo se los conté En un podcast Que cuando Más Selcher Fue agente libre Yo Wow No ha habido Un agente libre Que más yo desee Que ese Ninguno 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 Pero sobre Jacob de Grosmano También es estúpido Lo que está haciendo Sin duda Va a ser un top 2 Para el Cy Young Si tiene 7 y 7 Está en 500 Con esa victoria Contra los Mets Que dieron 5 palos Por todos lados Los Mets Hay que darle crédito Como quiera Vinieron con ganas De querer arrancarnos La cabeza Y eso se le aplaude Mano Tienen que apoyar Más a ese chamaco Yo sé que la temporada Para los Mets Está jodida Y para los Mets Está bien jodida Ya no hay nada Por qué competir Pero compitan duro Cada vez que ese muchacho Piché Mano Solo para ayudarlo Para ayudarlo A meterse en competencia Por ese Cy Young Oye Y la era de él Estaba más ridícula Todavía Está mucho más bajita Que la de Selcher Y la de Selcher Está estúpida La de Digron Está como en 1.81 Y fue porque nosotros La subimos ese día O sea Nosotros hicimos Como tres carreras A él Y como quiera La era Desinfeliz Está en 1.81 Por eso Que nos moríamos Por el tipo Es por eso Que nos moríamos Por el tipo Era Lo más que deseábamos Y el jugador Más indicado Para nosotros Y también Por eso digo Que nosotros Merecemos mucho crédito Por lo que hicimos Porque ni siquiera Hasta Josh Ni la alineación Completa Y le hicimos tres Lo malo Es que Ponen a AJ Cole El juego está abajo Por solo dos carreras Y AJ Cole No es de estos tipos Que Ok Le dieron un hip hop O le dieron un doblete Ah Se nos metió gente Dos en base Tres en base No AJ Cole Es de los imbéciles Que le dejan la bola En el medio Y van Te la sacan Y después Poncha uno Poncha lo otro Ah Parece que Cole Se está recuperando Pan Otro Honron más Este tipo no sabe hacer otra cosa Que recibir palo Coge más palo que Carmen Lugana En sus tiempos O O poncha O saca outs Pero no es de los tipos Que Que permite mucho hit El problema es que Cuando permite hit Son honrones Solitarios No Hacen más daño No pongan Eso Tú tienes Tú tienes el mejor Bullpen De la liga ¿Por qué Insisten Tanto En En Cole Cuando el juego Todavía se puede rescatar Y en ese juego Después los Yankees Hicieron dos carreras Más adelante Con un palo De Miggy Anduhal ¿Por qué Yo no quiero ver Ese tipo Ya en el No lo quiero ver No lo quería ver A él No quiero ver A fucking Shane Robinson No quiero ver A Luke Boyd No quiero ver Esos boquetitos No lo quiero ver Y es que nosotros Tenemos talento En liga menor Que los podemos usar Y son mejores Que ellos Por lo menos A Luke Boyd Lo bajaron Y traemos A Ronaldo Reyes Para los que se preguntan ¿Por qué Ronaldo Reyes Si está Abateando más de 300 Dando cátedra En liga menor ¿Por qué no lo subían? Mira La situación De Torreyes Era complicada Porque no era Tanto de su producción Era algo Con su señor esposa Estaba mal Pero salió Un reporte Ya está todo bien Por suerte Gracias a Dios Y él está Otra vez Bien enfocado Él quiere estar En el equipo Y él es un fan favorite Él es de los favoritos En el Clubhouse Y me alegra Que haya vuelto Torreyes De estos tipos Que si Didi O Andy Algunos Que necesita descanso Gleyber Torres Que Gleyber Para mí Que lo necesita Pues Él es de los tipos Que no No te hace dudar De reemplazo No es un Luke Boy No es un Shane Robinson No son estos Boquetitos Que son Un Unos rellenitos Están rellenando Spot No Torreyes Es un Major League El probado Y por qué Digo lo de Gleyber Hermano Gleyber Torres Está demasiado Frío Él era un Dúo dinámico Él y Andujal Eran un Dúo dinámico Y la competencia Del novato Del año Estaba cerrada Todo el tiempo Entre ellos dos Ya que Otani No dejó De lanzar Pero Yo creo que Andujal Se fue Se fue Y por la Clásica Milla Si me Preguntan A mí Ahora Ahora Justo Ahora Si la Gente Decía Gleyber En la Americana Y Acuña En la Nacional Si me Preguntan A mí Las cosas Han cambiado En ambas Ligas Mis Favoritos Ahora Mismo Son Miguel Andujal Por los New York Yankees Y en mi Segundo Equipo Allá Con Bryce Harper Juan Soto Que para Mí Va a ser El Reemplazo Si Bryce Harper Se va De Washington Juan Soto Oye Si tú juegas Fantasy O si no lo Conocen Muy bien Échale un Ojito Al nene Se lo estoy Diciendo Échale un Ojito Tipo Está duro De verdad Juan Soto Y nosotros Lo vimos En el Yankee Stadium Lo que hizo Es una Bestia Es un Animal Pero volviendo A lo Del picheo Lo de Luis Severino Que está Strogo Y eso Ah Y metieron Así Sabate Al Diel Después Que se lo Lasté En aquel Último Video Que tiró Un buen Quality Start Pues Yo creo Que esa Esa Lesión Es para darle Un descansito Ahora En agosto Y tenerlo Más listo En septiembre Y ready Y ready Para los Playoffs Yo no Entiendo Por qué No hemos Hecho Eso Mismo Con Luis Severino Luis Severino Es un Tipo Que Si El Podrá Tener Sus Discusiones De vez en Cuando Con Gary Sánchez Gary Sánchez Podrá Si Se le van Las bolas A veces Pero El Con Luis Severino Son Una Combinación Letal Romain Es un Gran Cacher Pero Se combinaba Mejor Con Sonny Grey Con Jordan Montgomery Romain Se combinaba Más Con Ellos Pero Con Luis Severino Gary Sánchez La sacaba Lo mejor Fíjense Fíjense Las últimas Salidas Que Ha tirado Severino No Ha estado Gary Y no Le ha ido Igual De efectivo Se ve Hasta Dudoso En Ocasiones Se ve Que está Como Que Lesionado Cuando En Realidad No Lo Está Pero Parece Fatigado No Se ve No Se ve Con El Swag Que Él Tenía Al Principio Que Todo El Mundo Decía Este Tipo Es Sayon Obligado Y yo Creo Que Por Eso Es Que No Lo Hemos Metido Al DL Para Darle Un Descansito Oye Cuando Te Meten Al DL De 10 Días Tú Puedes Cumplir Esos 10 Días Ya Puedes Regresar Rápido Lo Hicimos Sevi Y Más Ahora Que Tenemos Estos Pitchers Aquí Ahora Mismo No Podemos Porque Ya Le Estamos Dando Ese Descanso A Cissi Sabatia Y Sonigre Está En En El Bullpen Pero Llamamos A Luis César Luis César Oye A mí Me ha Sorprendido Esta Temporada Ha Tirado Buenas Salidas Bastante Sólidas Y Ustedes Saben Que Yo No Soy Fanático De Luis César Yo Siempre He Dicho Que Para Mí Los Chamacos Que Me Han Quedado A De Ver Los Últimos Dos Años De Prospectos Y Eso El Bateador Es Tyler Waite Y Pitcher Es Luis César Yo Quería Que Ellos Dos Me Demostraran Esta Temporada De Que Están Hechos Y Luis César Si Me Lo Demostró Y Tyler Waite Sigue Overrated Dando Ser Mejor Que Tyler Waite Y Estoy Loco Que Cambien A Tyler Waite Y No Se Extrañen Si Lo Cambiamos En Estos Días A Pesar Que El Trader Line Se Acabó Podemos Dar A Tyler Waite En Un Trade Por Un Waiver No Se Extrañen No Se Extrañen Si Los Jackies Cogen Un Batecito O Cogen Alguito A Través De Un Claim Waver Se Lo Estoy Diciendo Desde Ahora Y Otra Cosa No Se Extrañen Si El 1 De Septiembre Subimos A Chance Adams A Tommy Kenley Subimos Un Par De Gente Más Clean Fraser Ustedes Saben Que Está Lesionado Y No Hemos Podido Usar No Se Extrañen Si Para Esa Fecha Clean Fraser Está En El Equipo Grande De Regreso Se Lo Estoy Diciendo Ahora Para Que Lo Apunten Desde Ya Y Manos Sobre El Picheo J Se Visto Dominante Link También Oye Muy Buen Escogido De Brian Cashman Estos Tipos Han Tirado 35 Entradas 35.2 Para Ser Exacto La Era Entre Los Dos 1.26 1.26 Entre Los Dos Básicamente Eso Ace Tough Como El Whip 0.84 Tienen 37 Ponches Entre Los Dos Solamente 10 Bases Por Bola Ha sido Demasiado Dominante Demasiado 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 Si nosotros Tuviéramos Severino Como Al Principio Ojo Ojo Porque este Es un equipo De los Yankees Muy Diferente Dejen Que Severino Se Recupere Vuelva A coger Su Confianza Regrese Gary Sánchez Aunque Sea Aunque No Este Tanto Pero Que Que Su Presencia Este De Regreso Y Josh Por Supuesto Josh Algo Que Que Quería Decirle Que Yo Creo Que La Razón Por La Que Se Vino Quiso Entrar 10 Días Al 10 Es Porque Él Dice Coño Pero Yo Soy El Más Vistorias Que Tiene En La Americana Estoy Empate Ahora Con Porcelo Pero Porcelo Le Fue Mal En Su Última Si yo Caliento Ahora Y empiezo A ganar 3 4 Jueguitos Y llevo A 20 Por lo menos A 20 Él piensa Que se puede Robar El Sayon Todavía Él lo cree Cory Tuvo Una Mala Salida Los Otros Días Criselle Se Lesionó También O Lo Están Descansando Para mí Es un Descanso Para mí Lo de Criselle Como Tienen Tantas Jueguitos De Ventaja Y Criselle Otro Año Ha Flaqueado En El Mes De Septiembre Y Entra Frío A los Playoffs Pues Yo Creo Que Ellos Hicieron Bien Y Ellos Hicieron Lo Hicieron Ahora Con Regreso Para esta Fecha Oye Eran Diez Días Se Perdía Una Salida Y Ya Uno Dos Máximos Dos Máximos Pero Podíamos Trabajar Para que Solo Fuera Una En El Medio Pero No Lo Hicimos Él Quiere Seguir Peleando Y Oye También Tengo Que Aplaudir Severino Es Un Guerrero Un Gladiador Y Él Quiere Cezay Young Yo Sé Que Él Lo Quiere Y Es Una Buena Temporada Donde Él Está A Su Alcance Berland El Sel Klubel No Han Tenido Una Súper Temporada Por Sel O Súper Superior A La De Él Yo Creo Que Severino Todavía Tiene El Sion A Su Alcance Pero Tiene Que Cerrar El Medio Agosto Sólido Y En Septiembre Tirar Como El Principio De La Temporada Si Lights Out Se Lo Doy Si Él Llega A 20 Si Se Queda En 18 19 Pues No Se Va A Ver Tan Tan Bonito Como Que Tan Impresionante Pero Si Llega Por Lo Menos 19 Que Coquetee Con 20 Se Lo Tengo Que Dar Severino Si Se Queda En 17 18 Pues Entonces Se Lo Pueden Quitar Se Lo Pueden Quitar Todo Depende De La Lo Tiene A Su Alcance Gente Algo De Lo Que Quería Hablar Oye Déjame Darle Un Poco De Cariñito A Boston Para Que No Digan Que Yo No Hablo De Boston Sigue Ganando Están On Fire Tienen 5 6 Vitorias Al Hilo Para Cuando Estoy Grabando Esto Tienen 5 Pero Quizás Cuando El Podcast Suba Pues Ya Tienen 6 Estaban Super On Fire Le Hicieron 19 Carreras Los Otros Días A Baltimore Un Juego Que Baltimore Le Estaba Ganando 8 A 3 Me Acuerdo Y Vienen Y Lo Empatan 8 A 8 Después Se Van Y Otro Maratón De Carreras Le Hicieron Más De 10 Carreras Después Que Estaba 8 A 8 Como En Lo Estaba Entrada Bueno Aquello Fue Una Loquera De Juego Yo sé Que Los Los Hablar Manos Del Walker Game De Los New York Yankees Lo Que Se Está Viendo Por Ahora Lo Que Se Está Cocinando No Puedo Creer Que Voy A Decir Esto Pero Estoy Apoyando En Estos Días Full A Los Houston Astros La Gente Va Decir Cabrón Tú Pero Si Tú Odias Más A Houston Que A Boston Tú Que Has Hablado Tanto De Houston Que Houston Houston Era Tu Objetivo Militar Si Y Lo Sigue Siendo Pero Yo Quiero Enfrentarme A Ellos En Una Serie Yo No Quiero Enfrentarme A Ellos En Un Juego De Walker Y Como Se Está Viendo La Cosa Oakland Está Bien On Fire Y Les Está Quitando La División A A Los Astros Por Supuesto Hay Que Mencionar Que Artube Estaba Lesionado Que Correa Apenas Llegó Los Otros Días Estaba Lesionado Y Cuando Llegó Llegó Super Frío Y En Los Primeros 7 8 9 Turnos No Había Bateado Nada Correa Estaba Frío George Springer También Estaba Lesionado Tuvieron Una Que Otra Baja Importante Demasiado En Su Ofensiva El Eje De La Ofensiva Una De Picheo Mano Este Equipo Saludable Son Unas Bestias Tiempo Porque Oakland Está Bien Duro Y Seattle No Se Está Dejando Seattle Por lo Menos Se Está Quedando Cerca De Ellos Para Pelear Y Justamente En Estos Días Estaban Enfrentando En Una Serie Los Mariners Contra Oakland Y Oakland Le Ganó Los Primeros Dos Juegos Por Una Carrera Los Dos Oakland Estás Sacando El Clutch A Pasear Sabes Que Tú Estás Jugando A Muerte En Una Serie Pa Tú Ser El Rival De Los Yankees Y Tienes A Tu Enemigo De Frente Que Los Mariners Que Le Regresó Robinson Cano By the Way Que Vi a Sugar Día En Instagram Diciendo Papi Regresó Papá Y Puse Una Foto Ahí Bien Cabrona Saludó A Sugar Mano Una Serie Bien Importante Esa De Mariners Y Oakland Y Oakland Ya le Ganó La Serie Increíble Mano Ese Equipo De The Lord No Hay Un Equipo Más Cabrón Que Ese Claro Fuera De Boston Pero Me Refiero A que Oakland Siempre Todos Los Años Que Oakland Va Ganando Ellos Son Cinderella Story Siempre 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 Ellos Son Cinderella Story Por Supuesto La Es Como Estaba Hablando Yo Con Darwin Cuando Estábamos Jugando 2K Pro Nosotros Dijimos Si Algún Día En Estos Próximos Años Oakland Llegar A Ganar Un Campeonato Yo Me Emocionaría Por Ellos De Verdad Que Me Emocionaría Los Apoyaría Me Sentiría Bien Por Ellos Si Los Cops Han Tenido Muchos Años Eran El Más Que Tenían Los Indians Todavía Llevan Un Montón Pero Y Boston Hasta El 2004 Y Eso Pero Un Equipo Que La Gente Quiere Que Ganen Y Se Han Quedado Cortos Todos Los Años Es Ese Equipo De Oakland En Otras Temporadas Ha Roto Hasta Records Que Si Se Lo Dañó La Temporada Pasada Los Cleveland Indians Se Lo Rompió Más De 20 Vistorias Los Indians Se Quedaron A 22 Y Vino Creo Que Fue Kansas City Se La Rompió Pero Ese Equipo De Oakland Está Bien Bien Duro Cogieron A Fernando Rock Ni Porque Ellos Saben Que Si Se Enfrentan A Los Yankees De Bullpen A Bullpen No Tienen Bray Pues Ellos Cogieron Ahí Una ayudita Sabemos Que Cogieron A Familia No Sé Yo Sigo Insistiendo Que Nadie Tiene Bray En El World Sea Quien Sea Contra Los Yankees Pero No Me Interesa Ver A Justin Berlander En Un World Cal Game Ni Para Carajo Ni Para Carajo En Fin Gente Me Voy Despidiendo Solo Quiero Decirles Que J.A. Hub Y Lance Lin Han Sido Una Bendición Para Los New Yankees Bray Kachman Se La Y Estoy Bien Orgulloso De Cómo Se Están Manejando Los Yankees A Lo Que Vuelven Los Caballitos Y Los Refuerzos Que Se Mantengan Ganando Siguen Siendo El Segundo Mejor Equipo De Todas Las Grandes Ligas Aunque La Gente No Le De Crédito Porque Estamos En La División Del Mejor Que Boston Siguen Teniendo El Segundo Mejor Record De Toda La Liga Dos La Gente Se Está Durmiendo Gente Suscríbanse Al Canal Que Vengo Con El Podcast En Menos De Tres Días De Los Ángeles Lakers Tengo Una Sorpresita Ahí Le Mío Del Pasado Otros Sí Pero Hay Hay Unos Nuevos También Denle like A las Páginas En Facebook La Opinión Del 23 El Fanpage Oficial Mío Búsqueme En Instagram También Que La Gente Me Está Hablando Me Estoy Hablando Mucho Por Instagram Con Instagram Es CMCO Raya Abajo 23 En Verdad Se Pronuncia Cienco Pero Se Escribe CMCO Raya Abajo 23 Ahí Me Escribe En Instagram Cualquier Cosa Denle like También En Facebook A Fanáticos New York Yankees Fanáticos New York Yankees Fanáticos Boston Celtic Que Voy A Estar Hablando Más De NBA Próximamente Después Que Pase El Podcast De Los Lakers Denle like Por Supuesto Las Páginas Más Grandes De Nosotros La Guerra De NBA La Guerra De La MLB Pueden Tirarme Ahí Cuando Suene La Campana Me tiran Me tiran Otra Cosa Que Quería Avisarles Si Ustedes Quieren Saludos Si Quieren Que Yo Los Mencione En Cualquier Video Lo Que Sea Me Pueden Escribir Me Dice Mira Mi Nombre Es Tal y Tal De Tal Pueblo Tal Lugar Y Y Lo Hacemos Y Antes De Irme También Que Estuve Hablando De Los Astros Ahorita Quiero Mandarle Un Saludo A Mi Pana Cristian Javier Rivera El Tiene Una Página Como La Mía La De Fanaticos New York Yankees Pues La De Los Astros Que Estaba Hablando Ahorita De Los Astros Pues Fanaticos Houston Astros Busquenla Si Son Fanaticos De Los Astros Aunque No Sean Fanaticos De Los Astros Pueden Darle Like A La Mía De Los Yankees Aunque No Sea Yankee Fan Puede Ser Un Hater De Nosotros Y Entonces Cuando Perdamos O Ponle Que Como Lo Que Pasó La Barrida De Boston A Nosotros Pues Ahí Van Y Nos Van Y Nos Bulean En Confianza Saludo También A Abrando Que Fanaticos De Los Dodgers Espanita De Randy Bocillo Bocillo Es Uno De Los Más Que Me Ayuda Aquí En El Canal Gente Oye Completamente Desinteresada Que Lo Que Están Pendiente Es Que El Canal Siga Creciendo Y Creciendo Me Dan Ideas Me Escriben Oye Y Eso Yo Los Agradezco Un Montón Ya Somos 830 Suscriptores En En El Canal De Youtube Se Lo Debo A Ustedes Por Favor Siganse Suscribiendo Se Lo Suplico Siganse Suscribiendo Siempre Les Recuerdo La Meta Es Llevar El Canal A Por Lo Menos Mil Al Final De Del Año Mil Al Final Del Año Y Vean Los Últimos Videos Que Le Subí Uno Fue De Aaron Boon Preguntándole A Ustedes Que Notas Le Dan O Que Porcentaje Le Dan Si Ha Tomado Las Decisiones Correctas Si Se Merece Que Toda El 100% De Las Críticas Sean A Él Ahora Mismo Si Le Pregunto A Cualquier Yankee Fan El 80% Para Mí Diría Que Si Que Se Lo Merece Pero Cuando Tú Tienes El Segundo Mejor Récord De La Liga Con Todas Las Dificultades Que Yo He Visto Que Tenido Los Yankees Y Siguen Siendo Los Segundos Mejores Yo Creo Que Coño Eso Eso Vale De Alguito Otra Cosa Antes De Irme Lo Mismo Que Les Dijo Ahorita Del Instagram 100 23 100 Raya Abajo 23 Ese Mismo Es Mi Username De Playstation 4 Ahora Que Va A Salir El 2K Nuevo Si Me Quieren Agregar Pues También Lo Pueden Hacer Mi Gente Cheque